Bienvenidos a la serie especial de prácticas de yoga y aromaterapia enfocadas en los chakras con alquimia. Soy Mimi Alvero y hoy vamos a trabajar el cuarto chakra, que es Anahata Chakra, el chakra corazón. En esta cuarta práctica os recomendamos utilizar los aceites esenciales de rosa búlgara, bergamota o neroli. Yo voy a utilizar el de rosa búlgara, colocando una pequeña gotita justo en el centro del pecho a la altura del corazón y también podéis emplearlo mediante el difusor matraz. Empezamos la cuarta práctica. Vamos a empezar esta cuarta práctica con Nataljasana, que es la postura del bailarín o la bailarina. Abrimos bien la planta del pie izquierdo, presionando con esta el mat, la tierra y alargando y activando toda la pierna izquierda. Flexionamos la rodilla derecha, llevando el talón hacia el glúteo y tomamos con la mano del empeine. Desde aquí vamos a llevar el peso ligeramente hacia adelante a la vez que extendemos la pierna de atrás hacia arriba y hacia atrás y alargamos el brazo izquierdo hacia adelante. Vamos a tratar de mantener el equilibrio a la vez que proyectamos y abrimos el corazón hacia adelante, enfocándonos en la Nájata Chakra y vamos a sostener esta postura durante unas cinco respiraciones. Podemos cambiar de lado, de nuevo abriendo planta del pie derecho, llevando rodilla flexionada y el pie hacia arriba y hacia atrás. Unas cinco respiraciones por cada lado. Esta en concreto porque es una postura de equilibrio y es importante respetar ambos lados. Vamos a seguir en una postura de suelo, es Bhutan Asana, la postura de la cobra. Vamos a tumbarnos con el abdomen hacia la tierra, las manos por el brazo de los hombros y desde aquí llevamos el mentón hacia el suelo, inhalamos, exhalamos todo el aire y con la siguiente inhalación vamos a elevar el pecho lejos de la tierra. De nuevo llevamos los hombros hacia atrás, cabeza ligeramente hacia atrás sin colapsar las vértebras cervicales y proyectando el corazón hacia delante y hacia arriba. Llevando la energía a Nájata Chakra, el Sacra Corazón. Mantenemos de nuevo cinco respiraciones profundas aquí, proyectando el corazón hacia arriba y hacia adelante. Desde aquí vamos a llevar el peso del cuerpo hacia atrás, nos quedamos unos instantes en Vadasana. Para ir lentamente a Uttana Vadasana, nos sentamos sobre el mat, juntamos la planta de los pies, entre sí llevamos las caderas cerquita de los talones. Vamos a colocar las manos debajo de los glúteos y con los codos ir bajando ligeramente hacia la tierra para mantener el pecho bien abierto y la cabeza en el suelo. Vamos a mantener aquí también cinco respiraciones profundas, abriendo bien el pecho. Tres respiraciones más. Inhalando y exhalando a través de las fosas nasales. Y lentamente vamos a deshacer la postura, juntamos rodillas, volvemos hacia arriba. Para terminar en Ardhammachandrasana, vamos a llevar el talón izquierdo hacia el glúteo derecho, flexionando la rodilla y la rodilla derecha y pierna derecha va a pasar por encima de la pierna de abajo. Desde aquí, abrazamos con el brazo izquierdo, todo el muslo derecho y colocamos la palma de la mano por detrás en el glúteo, cerquita, cerquita de los huesitos y esquiones y de la base de la columna vertebral. Torsionando aquí y proyectando de nuevo el corazón hacia arriba y hacia adelante. Llevamos el mentón hacia el hombro de atrás y respiramos profundamente durante cinco inhalaciones y cinco exhalaciones. Terminamos la práctica, torsionando también hacia el lado contrario, durante unas cinco respiraciones profundas más. Para terminar esta práctica, vamos a colocarnos en Savasana, postura de relajación, tumbándonos completamente sobre el mat, extendiendo piernas hacia delante y abriendo ligeramente los pies hacia los lados. Llevamos los brazos al costado del cuerpo, también ligeramente separados del tronco. Cerramos los ojos y soltamos la respiración, conectando con el chakra que hemos trabajado. Y el aroma escogido para esta práctica. Nos quedamos aquí unos minutos, relajando todo el cuerpo en su totalidad. Namastén. Gracias por compartir con nosotros esta práctica. Espero que la hayáis disfrutado. Si tenéis alguna duda sobre los aceites esenciales que hemos empleado, podéis consultarla en las redes sociales de Alquimia, alquimia-oficial o en la web alquimia.com. ¡Gracias por ver el video!